Estamos con el informe del tanque de celebrador de la quebrada de Guarrús a estas horas de la tarde de este viernes 13 de octubre de 2023. Desde el tanque de celebrador a estas horas de la tarde de este 13 de octubre con este fuerte viento después de un día y una tarde calurosa de 28 grados centígrados. Y aquí estamos en el tanque de celebrador, acá en límite entre las comunas 19 y 20, hoy es 13 de agosto de 2023 en el informe de cómo está la quebrada de Guarrús a su tanque de celebrador. Con una temperatura ya de 26 grados centígrados. Este tanque de celebrador, ahí están los gatos comiendo. Vemos cuando el gato lo está alimentando. Y aquí van comiendo los gatitos. Con los gatos y el estado del embalse del río Cañamalejo. Hoy 13 de octubre de 2013. Este fuerte viento que azota la barriga de Siloé. Hoy es 13 de agosto, 13 de octubre de 2013.